Vamos a darle a grabar. Ahora sí. Entonces, estimados participantes, pues nada, me gustaría saber antes de empezar que me escriba de dónde vienen, de dónde vienen, de qué país nos están visitando, ya que esto es una clase que se dio divulgación a través de medios digitales. Yo sé que hay gente que aparte de la República Dominicana, que es donde yo vivo, desde donde yo soy, hay gente de otros países. Entonces, ¿verdad? Tenemos a Néstor, que es de la Ciudad de México. Néstor siempre nos ha acompañado muchísimo tiempo y ha apoyado mucho nuestro proyecto, ¿no? Así que muchas gracias, Néstor. ¿Verdad? Onasi de Santo Domingo, José, David Quintana de Argentina, excelente, excelente. Félix de Santo Domingo Este, muy, muy bien. Virginia de República Dominicana, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Bien, vamos a compartir pantalla de inmediato, ¿verdad? Para no quitar mucho tiempo, ¿no? Bien, y recuerden la norma número uno, mutear sus micrófonos. Tan pronto usted entre a la sala, mutee su micrófono, por favor, para que esto sea de mucho provecho para ustedes. Vamos a ver. Eh, me confirman si están viendo la diapositiva. Me confirman en el chat con un sí. Eh, mi hermano Juan Luis Batista de Santo Domingo Este, Lorena de Santiago. Bien, excelente, excelente. Excelente. Entonces, el objetivo de esta clase es, como ustedes ven acá, es que ustedes puedan ver evidencias reales, ¿verdad? Y que puedan sentirse motivados en incursionar en el nicho de la fotografía digital. Ya llevo varios años en esto. Y, pues, es un nicho que me ha permitido dos cosas. Libertad de tiempo y libertad financiera. Cuando tú consigues eso, pues eso no tiene precio. Te lo digo por propia experiencia. ¿Verdad? Y como te decía, toma apuntes. Lo que se escribe se olvida menos y evita toda distracción. Y, por favor, por amor a Dios, mutea tu micrófono. Cualquier duda o pregunta, pues, la estaremos canalizando a través del chat. Bien. Entonces, pues, nada. Sin más preámbulos, comencemos. Un poquito sobre mi persona, pues, mi nombre es Johnny, Johnny Mora. Yo soy Adobe Certificado Experto. Estudié en el ITLA, tecnólogo de multimedia. También soy fundador de Fotoaprendizaje, una plataforma que creé en pandemia. Esos momentos tan difíciles que vivimos. Que tiene como finalidad, pues, divulgar información de valor en las áreas de fotografía y de diseño gráfico. Y otras competencias que ustedes ven acá. Felizmente casado. Cristiano. También damos clases como profesor de fotografía en varios sitios. Y, bueno, un poquito sobre mí. Yo era profesor. De entrada yo soy licenciado en el sistema. Esa fue como la carrera base que yo hice en términos universitarios. Y, pues, daba clases de informática en un colegio, como ustedes lo ven ahí. Y, pues, nada. Yo dejé mi trabajo para dedicarme al nicho de la fotografía escolar. Aposté a ello y, pues, como ustedes lo ven, pues, ya vivo de la fotografía escolar. Y hago unas evidencias de lo que es mi flujo de trabajo y como yo trabajo. Y aquí mi proceso evolutivo. El antes, cuando yo empecé, que a lo mejor ustedes se pueden reír, hasta me pueden hacer bullying. Pero, ¿en serio, maestro? ¿Usted fue? Así fue que empezó. Sí, así fue que yo empecé. Y ya las últimas fotos, como ustedes ven, el tratamiento y el trabajo que se hace. Pues, da porque la vida es un proceso de crecimiento. Bien. Y como les dije, pues, creamos esta plataforma llamada FotoAprendizaje. Pues, que tiene como meta, pues, divulgar información de valor en las áreas de fotografía y de diseño gráfico. FotoAprendizaje.com, que yo sé que muchas de las personas que están aquí fue porque vieron alguna publicación de esta clase en Instagram. ¿Verdad que sí? Si fue así, pues, pueden levantar la manito digital. Los que vieron esta publicación en Instagram. A ver. Así es. Vemos varias personas que sí. Excelente. Misael. Cleila. Foto. Muy bien. Excelente. Y, bueno, gracias por apoyarme en este proyecto. Bien. Este proyecto me ha permitido ayudar a muchas personas en diferentes países. Y, pues, nada que te dé mayor satisfacción que tú poder ayudar a las demás personas. Aquí te muestro algunas evidencias. Bien. Y antes de entrar en lleno, quiero ser brutalmente honesto contigo. Porque yo sé que aquí hay diferentes grados de fotógrafos. ¿Verdad? Hay fotógrafos que ya tienen conocimiento previo, que monetizan con la fotografía y que a lo mejor quieren tantear o probar el nicho. ¿Verdad? Que no necesitan un empujón extra para echar hacia adelante. Que solo con saber esta información, pues, van a conocer cómo monetizar esto. Pero, aquellos fotógrafos, ¿verdad? Que a lo mejor necesitan esa ayuda. Una vez que termine este taller en vivo y gratuito, pues, voy a abrir una formación más extensa de cuatro días, un mes, para mostrar algunos procesos vinculados, ¿verdad? Con la automatización, con lo que es el marketing para fotógrafos. Con cómo tú venderte como fotógrafos, ¿verdad? Y el tema de equipos y configuración. Configuración de luces, tipo de equipos y demás. Bien, que independientemente del nicho de fotografía que te dediques, pues, estos conocimientos son muy importantes. Cómo tú trabajar rápido. Cómo tú, por ejemplo, como en mi caso, cómo yo retoco 100 fotos en Photoshop en menos de cinco minutos. Cómo yo le digo a Photoshop, retócame esas 100 fotos de Photoshop, pues, me lo hace automáticamente. Aunque no es el tema central de la clase de hoy, pero a lo que quieran, ¿verdad? Agilizar su flujo de trabajo, pues, al final de este taller, pues, estaremos viendo las inscripciones de una formación más completa. Para que lo sepa, ¿verdad? Quiero ser honesto en esa parte. Bien, entonces, los que están tomando apuntes, ¿están preparados ya? ¿Están preparados? Los que están preparados, digan sí en el chat para iniciar ya con la clase. Vamos a ver, los que están preparados, recuerden tomar apuntes y al final va a haber un espacio para cualquier duda o pregunta hacerla. Dice Ana que sí, dice Néstor que sí, dice Luis estoy listo, a Luis yo le di clase. Excelente, Luis. Samuel que sí, pues, vamos a darle con toda. Bien, el paso uno es entender que la evolución es parte del proceso. Bien, la evolución es parte del proceso. Vamos a suponer que si usted es nuevo en la fotografía escolar o en cualquier otro nicho, pues, usted va a empezar como un niño y, obviamente, va a cometer errores. Bien, uno de los peores errores que puede cometer cualquier aficionado o principiante a la fotografía es compararse con otro, compararse conmigo, que ya llevo más de 10 años en la fotografía. Y, obviamente, a través de ensayo y error, he aprendido a mejorar la técnica. Bien, entonces, debe de entender que esto es un proceso evolutivo que al principio va a tener tropiezo, que las fotos te van a quedar mal, que te va a saquear. Pero si sigues levantando y aprendiendo de los errores, pues, obviamente vas a conseguir el resultado fotográfico que tú esperas. Bien, y como te dije, así fue que yo empecé y así somos las fotos que hacemos hoy en día. Bien, para que vea que es un proceso que todos tenemos. Esto que está aquí es un video para que tú veas cómo es el flujo de trabajo actualmente. Esos son el fondo, ese es el set y es el niño que ahí yo le hago la fotografía en cuestión. Bien, entonces, ese sería el paso número uno, entender que es un proceso de evolución. El paso número dos, que no entiendo, estimados colegas, por qué muchos fotógrafos que hacen este servicio de fotografía escolar, porque yo no soy el único fotógrafo, hay muchos fotógrafos que hacen esto, pero no tomen en cuenta la escenografía. ¿Entiendes? Y da pena decirle que ese set de fotografías de los años ochenta, todavía yo conozco personas que lo siguen haciendo. Y obviamente es un problema, porque si tú vas a un colegio y haces la fotografía con ese set, la típica fotografía del niño sentado con un lápiz, con un libro, y la haces, pero el otro año tú no puedes brindarle lo mismo al colegio, porque ya el papá va a decir por la misma foto. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que hay muchos fotógrafos que no crecen, porque no hacen fotografía escolar temática. O sea, un secreto, tienen que hacer fotografía temática. Miren, por ejemplo, la diferencia de esas fotografías, ambas son fotografías escolares y ambas son fotografías temáticas. ¿Y qué hay con esto? Que yo voy un año y hago una temática de jardín, como ven acá, y el otro año hago una escenografía folclórica. Obviamente el padre va a querer ver a su niño en esas escenografías, porque no es simplemente una foto ya. Es como brindarle una emoción al papá, que él vea a su niño, ¿verdad? A lo mejor con ese conjunto típico, con ese traje folclórico y con una foto profesional. Bien, no sé de los que están aquí, si pudieron ver la entrevista que me hicieron. Los que la vieron pueden decir que sí en el chat. A ver, que yo la compartí en el grupo. Y por quiénes pudieron ver la entrevista que me hizo Joel Conves, mi amigo Conves, dice José Conves, José Bencosme, perdón, que sí. Dice Clayla que sí. Dice Oscar que sí. Juan que sí. Excelente. Y bueno, Joel me preguntaba a mí que como que él no sabía que eso se seguía haciendo. Y yo le decía que sí, que los padres pagan por ese servicio, porque el papá quiere ver esa emoción. O sea, es como una emoción y una facilidad que uno le da, que en vez de él llevar a su niño a un estudio, porque crecen rapidísimo y a lo mejor a él no le da tiempo, ¿verdad? Que uno le haga la fotografía en el colegio y que uno también se la lleva al colegio. Entonces le estoy dando un producto, le estoy dando un servicio y que ambas cosas le dan o le proveen una emoción al papá. Y eso no tiene precio. Bien, entonces, esa es una recomendación importante. Miren, por ejemplo, y se lo voy a decir, pues si alguno está pensando en esa idea para que no me la copien, porque esa idea es la que yo voy a implementar para este próximo año 2024-2025. Una temática como si fuera de una misión estelar, una temática universo. Y ya incluso yo he comprado algunas cositas. Vamos a mostrar. Disculpe, que esto en vivo, ustedes saben que las cosas en vivo son así. Miren, voy a para presentación para que ustedes vean. Miren, ya yo he comprado esto, miren, esto es como si fuera un planeta, tierra, para el set. Yo también compré este casco, miren que chulo, para recordar el set. Mirenlo ahí, al infinito y más allá. Y he comprado también estas nubes sintéticas. Bien, aquí también compré el fondo, el fondo que ustedes vean, yo lo, yo lo compré. Lo único que es que no lo he abierto, pero está ahí. Déme mostrarlo. Miren, este es el fondo que yo compré. Con esa temática de universo, bien chulo es. Bien, lo voy a abrir frente a ustedes, una parte para que ustedes vean. Entonces, estimado, esa es la clave de que usted pueda tener. Mira qué lindo es. No sé si lo pueden ver por aquí. No se va a ver en completo porque es muy grande. Pero esa es la idea. Hacer recuerdos escolares temáticos. Si usted hace la típica foto, el niño sentado con un lápiz, posible que eso no sea llamativo para el padre porque usted está haciendo eso todos los años. Entonces, trate de variar la temática. Bien. Perfecto. Vamos a convertir otra de pantalla. Otra de pantalla. Ok. Me confirma si pueden ver la pantalla otra vez. Me dice que sigue el chat. Dice Félix que no la ve. Vamos a ver. Dice Luis cuando pueda. Sí, las preguntas voy al final. Esa pregunta la voy a apuntar ahí. Yo tengo algunas preguntas más apuntadas. Las preguntas al final. Sí, les voy a compartir dónde yo compro esos materiales y que algunos yo lo he hecho incluso para que sepan. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Paso tres. El tema de conseguir clientes, estimado. Yo también compartí un video hace poco donde yo detallo esto con mucha información, ¿verdad? Pero un método rápido para conseguir clientes es a través de las páginas amarillas. Eso fue lo que yo hice en un principio. ¿Verdad que sí? Nadie me conocía, no sabía dónde estaban los colegios. Entonces yo empecé a través de las páginas amarillas, ¿verdad? Y ahí yo apuntaba nombre de colegio, dirección, teléfono, lo llamaba, agendaba una cita, todo eso. Y me presentaba como si fuera un profesional. Algo importante. Me presentaba como si fuera un profesional en la materia, ¿verdad? Yo llamaba. Muy buenos días. Dios le bendiga. Mi nombre es Johnny Mora de Fotoaprendizaje. O sea, le hacía entender a ese director que quien está llamando era parte de una empresa, aunque era yo solo. ¿Entiendes? Y yo iba con mi uniforme formal, como ustedes ahorita vieron. Bien profesional. Vamos a mutear a Junior. Perfecto. Entonces, eso es muy importante. Otra recomendación es el mapa de Google. Usted escribe la palabra clave, escuela, colegio, preescolar. Ustedes van a ver la cantidad de colegios que hay. Una recomendación que fue la que yo di también en el video que yo hablé de cómo conseguir clientes es que te enfoque en una área en cuestión. Por ejemplo, yo trabajo en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este yo hice un estudio de campo y hay aproximadamente 400 colegios, de los cuales yo le trabajo a todos. O sea, no doy abasto. Yo le trabajo al año. Este año yo hice 47 colegios. ¿Por qué no doy abasto? ¿Por qué? Porque de esos colegios siempre yo tengo que programar una segunda toma y hasta una tercera porque hay padres que se quedan. Y cuando ven el producto, eso se vuelve un boom. Eso se vuelve como una publicidad de una foto así y la gente entonces quiere hacerla y tengo que programarme. Es decir, que al año yo estoy haciendo alrededor de 100 sesiones. Porque hay colegios que yo le hago dos veces y eso solo en Santo Domingo Este, un municipio de República Dominicana. ¿Entiendes? Y eso es un ejemplo de clientela porque lo que más es cliente y pues se hacen fotos cada año cuando tú le muestras una propuesta diferente. Bien, seguimos entonces. Yo tengo tres cámaras para evitar situaciones. Bien, entonces eso es estar preparado porque sería muy ponoso de que tú estés en el colegio y de repente te das cuenta que la memoria está llena o que la memoria está mala o que se te olvidó la memoria. Es verdad, eso es un momento un tanto desagradable. Entonces el paso cuatro es prepararnos para la sesión. Bien, ¿cómo lo ven ahí? Bien, otro paso ligado a esto es tener paciencia con los niños. Yo sé que muchos a lo mejor están aquí por el tema de las cien cifras, las seis cifras mensuales, ¿verdad? Ganar más de más de cien mil pesos al mes. Que ahorita yo te voy a mostrar a través de un pequeño ejercicio cuánto que se gana porque a veces puede ser hasta más, ¿verdad? O sea, pero debes de entender, debes de entender que es un proceso que hay que tener a veces paciencia con los niños, que no es tú tirar la foto y ya y ganarte ese dinero. No, no, tienes que disfrutar del proceso. Entonces le pregunto yo a ustedes y me responden con un sí en el chat. ¿A ustedes les gusta trabajar con niños? Vamos a ver, ¿quién me dice que sí o que no en el chat? ¿Les gusta trabajar con niños? Dyson así que sí, Luis que sí, Ana que sí, Néstor que sí, excelente. Porque eso es muy importante, ¿entiendes? Y yo he conocido colegas que han perdido clientes, que luego el director me lo dice. Mira, yo tuve que soltar a mi fotógrafo en banda porque no tenía paciencia con los niños. Tienen que entender que son niños, ¿verdad? A veces algunos no cooperan, otros sí. Entonces tienen que buscarle la vuelta a los niños. Como ustedes ven ahí, como evidencia lo que estoy haciendo. El paso 5, saludos a Karina. Karina, ¿cómo está? Karina me acompañó en una sesión, ¿verdad? Y ya ya está activa en el nicho de la fotografía escolar. Ella trabaja en qué sector, Karina? ¿O en qué municipio? Karina. En Los Alcarrizos, excelente, Karina. ¿Y cómo te va, Karina? Ya ella tiene un tiempo ya en el nicho. ¿Cómo te va en ese nicho? ¿Cómo te va? Karina Rosado. Tiene tres años, excelente. Muy bien. Qué rápido pasa el tiempo. Si, Karina, yo tuve el chance de yo darle como una asesoría privada, ¿verdad? Sobre este nicho que ya fue, cuando yo estaba tirando fotos y qué bueno que le esté yendo súper bien. Entonces, miren, este paso número 5, es un paso bien interesante, el paso de automatizar proceso. Yo conozco colegas que les gusta esto de la fotografía escolar, pero cuando ellos me dicen, Johnny, es verdad que deja su dinero, pero yo fajarme luego a yo retocar 100 fotos, 200 fotos, no es fácil. Y eso es verdad, recuerden que no es solo tirar la foto y ya, hay que retocarla, hay que ponerle el logo del colegio, ¿verdad? Que sí, hay que imprimirla y hay que marcarla. Pero, ¿qué tal si yo les digo a ustedes que yo he descubierto un flujo de trabajo, ¿verdad? Que me permite, por así decirlo, retocar la foto automáticamente. O sea, es una locura. Yo le digo a Photoshop, Photoshop, retócame 100 fotos y Photoshop me retoca 100 fotos automáticamente. Entonces, ese tema de yo estar retocando foto por foto y colocando el logo del colegio y colocándole año escolar, eso se acabó al principio. Como no lo sabía, obviamente tenía que hacer eso manual y eso es un poquito canzón. Y tú estás propenso, producto de eso, a cometer márgenes de errores. Pero cuando tú automatizas el proceso, obviamente, yo duro más tiempo, siendo honesto, clasificando las fotos. Pero en el tema de producción y retoque, eso es rapidísimo. Bien. Samuel, gracias, gracias por acompañarte. Dice, un gusto verte. Excelente, Samuel. Vamos a continuar entonces, vamos a compartir pantalla otra vez. Me confirma si pueden ver pantalla otra vez. Con un sí en el chat. Dice Samuel que sí. Perfecto. Karina dice que sí. Renzo que sí. Guarionez Cine que sí. Excelente. Pues vamos a continuar, estimados colegas. Vamos a continuar. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo yo hago esta técnica de automatización? Yo creo una planilla, un documento de base y creo una base de datos en Microsoft Excel. Y ya con estos dos archivos yo puedo duplicar o crear cientos de archivos. ¿Verdad? Es una locura en verdad. Aquí te muestro como un video rápido cuál es el proceso. Igual esto aplica para cualquier trabajo. Para hacer diploma, para hacer 100 diplomas, para hacer 100 carnet, para hacer 100 posts o 100 diseños para tu cuenta en Instagram. Esto es uno de los mayores secretos que tienen muchos diseñadores también porque eso agiliza tu flujo de trabajo exponencialmente. Bien. Entonces yo tenía mucho trabajo y ya con eso el problema fue solucionado. Porque estos archivos que ustedes ven acá, pues Photoshop me lo hizo automáticamente con su respectivo retoque. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Dice Fernando Aria. Saludos desde la Escolástica. Ah, mi hermano Fernando. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Excelente. Le compré una cámara hace poco. ¿Cómo te está yendo, Fernando, con la cámara? Ahora, se compró la Canon M50. ¿Cómo te va? Fernando. Desde la Escolástica. Es una escuela que yo le hago graduación. Excelente. Muy bien. Dice Samuel que esa es la cámara que tiene. Sí, esa yo la llegué a tener. La Canon EOS M50. Para tú empezar, está excelente. Es una cámara mirrorless. Excelente. Entonces, vamos bien. Entonces, dice Feli que vaya excelente. Los que van bien, entonces, pongan un manito arriba, ¿verdad? Para ver cómo están. Bien. Recuerden que al final van a hacer preguntas. Van a tener un espacio de preguntas. Excelente. Excelente, Onasi. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora miren. Llega el tema muy importante, ¿verdad? No es que nosotros estemos interesados por el dinero y demás. Es que es tema por amor, por vocación, todo eso. Pero la parte de cuánto cobrar es muy importante, ¿verdad? Porque, aunque me gusta trabajar con niños, tengo cierta afinidad con los niños. Cuando daba clase bíblica en mi iglesia, pues me tocaba darle clase a niños. Y me llevo bien con ese público, ¿verdad? Pero, obviamente, tengo que cobrar por ese servicio porque tengo gasto, ¿verdad? Y eso es parte de la vida. Uno se capacita, uno se prepara, uno estudia, uno aprende una habilidad para cobrar. Pues la pregunta es, ¿cuánto cobrar? Entonces, mira, aquí te voy a compartir varias filosofías y cuál es la que yo uso para que tú lo tengas pendiente. La primera filosofía es precio en base a competencia. Que, te soy honesto, cuando yo inicié que no sabía nada, entonces yo lo que hacía es que si la competencia cobraba 800, yo cobraba o eso o un poquito menos para darme a conocer. Eso yo no te lo recomiendo. Tú no puedes depender de lo que haga tu competencia, ¿verdad? Otra filosofía es base a costo, que es la que yo practico hoy en día. Y también la de base a valor agregado. Vamos a verla. Bien. En base a costo, antes de tú poner un precio, tienes que hacer una pausa. ¿Qué es lo que yo hago? Ya yo me estoy preparando, como ustedes aquí vieron, ya yo compré, voy a hacer una temática tipo universo, ya yo compré mi casco, como ven acá, ya yo compré mi fondo, nubes, hablé, hablé con una decoradora para que me haga como si fuera un banco grande en forma de una luna. O sea, ya yo me estoy preparando. Todo eso tiene un costo. Entonces, yo tengo que tener eso en cuenta, ¿verdad? Asistente. El trabajo se me hace mucho más ligero cuando yo llevo a una persona que me asista. A lo mejor tú que está empezando, no lo va a ver importante porque obviamente va a tener que pagarle. Pero en mi caso, yo llevo a una persona que me asista, que le apunte los nombres a un niño, que es un niño a lo mejor no está bien penado, que le aproveche y lo peine, que me ayude a montarle el set. Yo llevo ese asistente y yo le pago precio. Entonces, yo hago ese cálculo, ¿verdad? Marketing. Marketing, ¿verdad? Retoque también, aunque yo lo hago automatizado, pero es algo que yo sé, yo cobro por eso. ¿Entienden? Hay personas que no saben y tienen que pagarle un tercero por si no lo sabían. Hay personas que no saben usar Photoshop, que no saben usar Lightroom y tienen que pagarle un tercero para que le retoque. Entonces, usted tiene que cobrar el tiempo que usted se siente en una computadora retocando, aunque sea usted que lo esté haciendo. Y por último, el tema de los equipos fotográficos. Los equipos tienen una vida útil, claro, no es que usted va con una cámara y ya al año se le va a dañar, pero tiene que tomar en cuenta eso, que se devalúan con el tiempo, que ya no valen lo mismo. Entonces, usted tiene que también tomar eso en cuenta. Entonces, cuando usted tiene eso en claro, también la materia prima, en mi caso yo no invierto tanto en impresión porque yo imprimo en mi casa. Yo compré una impresora fotográfica y yo imprimo mis fotos y me estoy ahorrando más del 60% de coste de producción con respecto a impresión. Yo lo que sí enmarco, que ahí compartí también un video que explico dónde es que yo enmarco, que también me lo pueden preguntar al final el que le interese. Bien, entonces, para que tenga una idea, ya yo tengo eso claro, ¿verdad? Si tiene alguna duda, recuerden que al final vamos a responder sus preguntas. Así que la apuntan ahí y luego yo le voy a ayudar con sus preguntas. Entonces, ¿tienen eso claro? Precio en base a cortos. Si lo tienen claro, me ponen un sí en el chat para yo poder continuar. Me ponen un sí en el chat para yo poder continuar. Perfecto, perfecto. Dice José que sí, Onasi sí, Luis sí, Alejandro sí, Alcisi. Dice Lorena que no puede verlo. No puede ver que Lorena no puede ver la diapositiva. No la puede ver. Dice Karina que sí la puede ver. Entonces, ok, actualice entonces Lorena para que lo vea antes de que yo la cambie. Eso es precio en base a costo. Tiene que tomar en cuenta todo lo que usted vaya a gastar. Entonces, aparte de eso, tener en cuenta la materia prima. Por ejemplo, y esto es un precio basado en un colegio de clase media alta, porque también dependiendo del colegio, usted tiene que hacer una propuesta. Lo que son dominicanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han comido el salami super especial de Indubeca? A ver, me ponen que sí en el chat. Salami super especial. Samuel, ¿verdad? Renzo, Payano, sí. Salami super especial de Indubeca. Orgullo nuestro. Dice Feli que sí. Pero por si ustedes no lo sabían, Indubeca tiene otro salami primo que es el salami Don Pedro. O sea, eso es el final. Feli, si usted ha probado ese salami, mire, eso es el final. Si usted dice que el salami super especial es bueno, el salami Don Pedro es su escarne. Pero obviamente es más caro, porque están pensados en tipo de clientes. Entonces, lo mismo pasa con la fotografía escolar. Yo no puedo cobrar el mismo precio que yo cobro a un colegio de clase alta que a una escuela. Si usted le hace propuesta diferente, dependiendo a dónde usted va. Si una escuela le hace otra propuesta, si un colegio le hace otra propuesta, si un colegio de clase alta le hace otra propuesta y así. Yo le trabajo a diferentes públicos, a diferentes clientes. ¿Verdad? Dice Herley que es bueno el Don Pedro. Herley hizo el final, ¿verdad que sí? Me ha ido caro, pero a veces que hace esos justicos. Entonces, miren esto. Yo voy a agatar en portarretratos 100 pesos e impresión 70. En este caso, yo incluyo una tasa personalizada, 70 pesos. Y ganarse el colegio 200 pesos. Por si no lo sabían, la fotografía escolar es un negocio. Yo tengo que darle al director, a la escuela, su beneficio. Conozco colegas que han perdido clientes porque no le dan beneficio al colegio. Cuando tú pensabas, un colegio que te retenga tu dinero, ¿verdad? Y tú al final haces la foto, el colegio te da el dinero y tú no le das un porcentaje al colegio. ¿Pero y por qué? Entonces, debe de darle dinero al colegio porque es un negocio. Detrás de la fotografía escolar hay un negocio donde ambas partes ganan. Gana el papá porque se le está entregando un producto, un servicio. Gana también el colegio porque es una forma de publicitar el colegio con una fotografía de calidad y profesional. Y aparte de también tener un beneficio económico y gano yo porque en ese día, pues yo tengo picos altos de ingreso que no lo puedo hacer yo siendo empleado de 8 a 5. Bien, es un mutualismo. Entonces, eso que cuesta, eso que paga el papá, 1200 pesos, no son 1200 pesos míos. Bien, yo tengo como ganancia neta 860 y en base a ese precio es que yo calculo lo que me queda a mí. Bien, y a lo mejor ya usted se está poniendo pesimista. A lo mejor dice, pero maestro, yo me voy a fuerza al tanto y voy a armar un set, una vaina por 860 pesos. Estimado, tiene que tomar en cuenta que es un solo estudiante que va a pagar eso. Bien, yo fui a un colegio, el colegio CGS que queda en las Américas, es de la gente de la universidad abierta para adultos y yo hice, sin mentirle, más de 200 fotos. Con eso le digo todo. Si usted calcula 200 por 860, a ver cuánto le va a dar. Y está hablando de un colegio, al mes yo he hecho fotos literalmente todos los días, la agenda llena. Yo he tenido meses que la agenda está llena y que hay colegios que me faltan porque no agendan con tiempo y no encuentran días libres. Entonces se quedan para el otro año. Es para que tú tengas una idea de cuánto tú te puedes buscar con la fotografía escolar. Claro, cuando tú haces una fotografía escolar con criterio y con profesionalidad, no cualquier disparate. ¿Estamos? Entonces dice Luis, Luis Ortiz ya hizo el cálculo y dice que se gana 172 mil pesos. Bueno, es un día, es un día, para que tengas una idea. Bien, seguimos entonces. La otra filosofía es valor agregado. No es lo mismo yo entregar una fotografía como yo empecé al principio, que es una foto laminada, como ve acá. Es un combo fotográfico que incluya la foto, que incluya un cojín del niño, todo eso es real, que incluya un reloj. Que eso fue un boom, esa promoción. Bueno, te la puedo mostrar aquí para que la vean. Mira, no sé si la pueden ver. Me confirma si pueden ver esto ahora. Esta nueva, este slide. Sí, pueden verlo. Ok, perfecto. Miren, esta fue una promoción que yo hice, que se llamaba Recuerdos Escolares que dan la hora. Literalmente, era un recuerdo escolar, era una foto de un niño montado en un reloj real. Y eso fue un boom. Ese año yo conseguí muchos clientes nuevos. ¿Por qué? Porque era algo, como ustedes ven aquí, innovador. ¡Wow! Una foto escolar con un reloj real. Ahí está. Y cuando la competencia, recuerdo yo un día, que yo estaba en un colegio haciendo una promoción. Y cuando la competencia mía vio eso, muchacho, replicó eso. ¿Entiendes? Yo no me sentí mal, porque como decía este yo, la imitación es la mejor forma de halago. Entonces, para que tú veas que cuando tú no vas a aportar, otros van a querer copiar o replicar lo que tú haces. Entonces, eso fue un boom. Y eso se llama valor agregado. ¿Qué tú agregas que la competencia no agrega? Bien. Listo. Recomendaciones finales. Ya estamos acabando, ¿ya? Ya estamos acabando. Miren, una recomendación final es que usted invierta poco a poco. Recuerde, no se compare conmigo, ya llevo varios años. Usted invierte poco a poco. Lo que tiene una cámara sencilla como la Canon M50, yo tenía esa y yo hice muchas fotos con esa. Es más, yo comencé con la Canon EOT3i. Y hice muchas fotos con esa cámara. O sea, comienza con lo que tenga. No haga una gran inversión. No, no. Comienza con lo que tengas. ¿Verdad? Y tú comienes a invertir poco a poco en cosas que te pueden ayudar a mejorar tu fotografía. Por ejemplo, miren esto que yo tengo acá. Esto es un monito que yo compré. Yo le llame Tito el monito. Yo lo pongo encima del lente. Y hace que la cámara sea más amigable para el niño. Y no vea como esa máquina negra que si lo mira, el niño se va a asustar. Porque hay niños que lloran por alguna cámara. Eso es increíble. Entonces, con Tito el monito, pues el niño ve eso como más amigable y se ríe. Me da una sonrisa más natural. Bien. Aquí lo tenemos. Melo aquí a Tito. A Tito el monito. Ese Tito. Ahí está. Entonces, invertir poco a poco. Recomendación número dos. Ten un nombre. Conviérlete en una marca personal. Criate un logo. Un nombre. Para ese tiempo yo me llamaba JM Creatividad. Ya yo cambié la marca. Hice un nuevo, un nuevo, lo que se llama branding. Y le puse otro nombre al proyecto. ¿Verdad? Pero miren cómo yo iba. Representable. Bien. Yo no iba tirado como un loco. O sea, yo hice esa inversión. Que la gente vea que aunque sea tú solo, que te vea como una empresa. Como un negocio formal. Bien. Mira el carnet. Mira la gorra. Todo. Hola. Recomendación siguiente. Ten tu sitio web y tus redes sociales. Estimado. Como le pregunto ahorita. Muchas personas vinieron acá a ver esta clase a través de las redes sociales. Las redes sociales no es un secreto. Que se han convertido en una arma de doble filo. Porque muchos se distraen en ella. Pero otros la ven como un modelo de negocio. La pregunta aquí sería. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿qué tiempo tú duras en Instagram? ¿Verdad? ¿Haciendo qué? En vez de darle forma a tu proyecto. Aunque no sea la fotografía escolar. Lo que te guste. Entonces tú puedes conseguir clientes cuando tú promocionas lo que tú haces. En las redes sociales. Y con respecto a tener un. Una web o un portafolio. Pues esta plataforma es la que yo te recomiendo. Behance. Porque es completamente gratis. Aquí yo tengo. Varias fotos de lo que yo hago. Si por ejemplo un cliente quiere ver. Una foto en cuestión. Esto fue lo que yo hice en el 2022. 2023. Unos recuerdos escolares con una temática folclórica. Yo copio ese enlace con control C, control V y lo pego en WhatsApp y le mando eso al cliente. O sea, tú debes de tener incidencia. Incluso aquí hay clientes que pueden entrar buscando la palabra clave. Recuerdos escolares. Y pueden contratarte. Yo he conseguido clientes que han visto mi trabajo en la internet. Cosa que tú también puedes hacer sin ningún inconveniente. Bien. Seguimos, 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 seguimos. Tener también tus tarjetas de presentación. Cada vez que tú vayas a un colegio. Los colegios a veces no te van a dar el sí de una vez. Pero si tú le dejas un brochure con los datos y tu tarjeta de presentación. Ellos pueden luego considerar tu propuesta. Vuelvo y te digo. Tú no estás solo en esto. Por ejemplo, donde yo trabajo. En el rango, en la zona donde yo trabajo. Que es Santo Domingo Este. Pues hay muchos colegas que hacen lo mismo. Pues hay colegios que a veces esperan. La mejor es propuesta. O tienen que ver. Que uno le está ofreciendo. O lo que se va mejor. Y yo he tenido, gracias a Dios. Preferencias por el trabajo que yo entrego. Porque no es la típica foto del niño sentado con un lápiz. Bien. Entonces, toma también eso en cuenta. Tener tus tarjetas de presentación. Y bueno, ahora sí. Ahora sí. Dura su pregunta. Voy a tomar un poquito de agua. Y ahora sí le voy a leer en el chat sus preguntas. Antes de pasar con la otra parte. Bien. Vayan haciéndolo. Voy a tomar agua. Un poquito de agua. Porque. A ver. Vamos a leer algunas cinco preguntas para continuar. Cinco preguntas. Luego al final podemos hacer otra excepción. Luis Ortiz. Te recomienda la página PC. Es muy buena también. Esa. Yo la uso. Por eso yo la uso más para. Mostrarle al cliente la foto que yo le hago. Pero está excelente esa. ¿Verdad? Dice Samuel. ¿Dónde compro los fondos? Ok. Samuel. Los fondos, Samuel. Yo los compro en internet. Los fondos yo los compro en internet. El último que yo compré. Lo compré en. AliExpress. Fue el final. Yo antes compraba en Ebay. Pero yo consigo muchas ofertas en. AliExpress. Entonces vamos a compartir pantalla. Mira. Quien me hizo las preguntas. Samuel. Mira. Yo voy a comprar esto también. Voy a comprar unos tenis. Y voy a comprar algunas cositas que me hacen falta. Para la decoración. De mi nuevo set. Y el fondo. Míralo aquí. Este fue el fondo que yo compré. ¿Lo ves? Internet. Bien. Listo. Vamos a ver a alguien más. Vamos a ver a alguien más. Otra pregunta más. Dice. Dice. Dice Félix. ¿Qué precios sugiere para las escuelas públicas? Ya que puede ser caro. Para ellos 1,200. Sí. ¿Qué te digo Félix? Eso depende de lo que tú estás ofreciendo. Hay por ejemplos. Hay colegas. Que dan una fotografía suelta. Otro da una foto. Laminada. Que es como si fuera una madera. Fue la palabra. Una madera. En prensa. O prensada. Y otro. Entregan una foto enmarcada. Entonces. ¿Qué es lo que yo te solto? Que tú hagas un análisis de gasto. O sea. ¿Cuándo tú vas a gastar? En la materia primitiva. ¿Cuánto tú le vas a dar al colegio? Que tampoco tiene sentido tú cobrar. No sé. 300 pesos. Y al final te va a ganar 50. No, no. Eso no. Mejor no hagas nada. Entonces tú haces ese cálculo. ¿Verdad? Si tú no tienes impresora. Si tú no tienes forma de tu enmarcar. Yo enmarco en Astro. En FotoAstro. Que es de la Duarte con México. Los que no son directamente de República Dominicana. Pues yo les aseguro que en sus países. Deben de haber centros de impresión. Y centros de marcado. Que lo pueden buscar en internet. Y lo. Y pueden encontrarlo sin ningún inconveniente. Dice. Misael. ¿Qué tamaño de foto entrega? Eso también varía. Dependiendo de la propuesta. El año pasado yo entregué una foto. 8 por 11 pulgadas. Enmarcada. ¿Verdad? Yo hice. Por así decirlo. Un contrato. De trabajo con FotoAstro. Yo contraté. La fabricación de 2.000 enmarcos. Y. A mayor cantidad. Pues te ponen precios más competentes. Dicen esto. Que empezó con la Canon Rebel T7. Y dice que la foto ha sido buena. Gracias a mis cursos. Excelente. Marco. Se valora mucho eso. Yo tengo un curso. Karina. Yo voy a hablar de eso al final. Para lo que quieran aprender. El tema de la automatización. Porque entiéndeme. Eso le va a ahorrar muchísimo trabajo. Y se lo digo. Por propia experiencia. Durar una hora. Tres. Tú retocando. Foto por foto. Suena a la vez. Un tanto incómodo. Pero. Con este método que yo aplico. Pues. Eso se hace rapidísimo. Incluso conozco un colega también. Que usa la IA. Para eso. Hay una. Hay una. Plataforma online. Que opera bajo IA. Que también te retoca la foto. De forma automática. Dice. Juan Isidro Tonetino. ¿Qué esquema de iluminación? O sea. Yo uso prácticamente. Una luz. Principal. A por de 5 grados. Y una luz complementaria. ¿Verdad? En paralelo. Prácticamente. Y hay casos. Que uso una luz. De relleno. Atrás. ¿Verdad? Eh. Prácticamente. Esa es la configuración. Que yo uso. Dos o tres luces. No más. O sea. Más de tres. Creo que no es necesario. Dice. Nizar Cruz. No se pudo conectar al principio. Me gustaría saber. Si ofreces. Fotos escolares. Tipo. Folleto de memoria. Sí. Eso se llama aquí anuario. Creo que tengo uno. Déjeme yo ver. Si lo encuentro. No sé si es esto. Que tú dices. Eh. Nizar Cruz. Me dice que sí. Estos son anuales. Pero esto es mucho más caro. Esto es como un pequeño álbum. Impregnado. Donde. Están las fotos. Del niño. Y de sus compañeritos. Esto más se hace. Para eventos de graduaciones. Que yo también brindo. Ese servicio de fotografía. Para graduaciones. Pero esto. Normalmente lo hacen. En colegios de clase alta. Los colegios de clase baja. Un tanto es costoso. Para eso. Pero. Ahí está. Eh. Dice. Clay la foto. Usted usa los mismos fondos. Para todos los colegios. Sí. Yo hago una temática escolar. Por año. Bien. A veces me encuentro con el colegio. Que no le gusta la temática. Entonces yo tengo ahí. Algunos fondos. De reserva. Pero trato de. Brindarle al colegio. Un solo fondo. Porque sería una locura. Que el colegio elija. Verdad. Lo que quiere. Ya yo tengo un nivel. Que yo llevo la propuesta. Y ya yo tengo ahí. Control de eso. Verdad. Ok. Dice Samuel. Si yo soy nuevo. En la fotografía escolar. ¿Cómo puedo darle prueba. O muestra a los colegios? Bueno. Yo empecé con un solo colegio. Y fue el colegio. De la tía mía. Y yo no tenía. Prácticamente muestra. Y cada año. Como yo hago algo nuevo. Yo no tengo muestra. ¿Entiendes? Porque lo que yo voy a hacer ahora. Yo no tengo muestra. O sea. Yo cada año. Armo un set nuevo. Entonces. Como yo lo hago. Bueno. Yo armo el set. Puede ser mi caso. Puede ser en cualquier otro sitio. Y pongo a niños. En este caso. A los hijos míos. Y le hago esa foto de muestra. Tú pudieras replicar lo mismo. ¿Entiendes? Pero el no tener a lo mejor. Dice cliente. Que eso no sea una limitante. Tú tienes un sobrinito. Un primito. Un hermanito. Y le doy la foto a ese niño. Y lleva eso como muestra. Bien. Entonces. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Con la siguiente parte. Perfecto. Compartimos otra vez pantalla. Ya las dudas fueron aclaradas. Y muchísimas gracias. A todos los que están acá. Los que pudieron ver esto. Si ya usted tiene la base. En cuanto a fotografía. Pues. Espero que estos conocimientos sean de gran ayuda. Para ustedes. Ahora yo quiero hablar. Le quiero hacerle una propuesta. A esos fotógrafos que están empezando. ¿Verdad? Y que quieren avanzar con este proceso. Yo le dije a ustedes. Ya le conté mi propio testimonio. Este negocio me ha permitido dos cosas. Libertad de tiempo. Y libertad de dinero. Yo dejé mi empleo. Ya daba clase en un colegio. De 8 a 1 y media. De lunes a viernes. Y ahora me dedico. A la fotografía escolar. ¿Verdad? Ahora mismo estoy de vacaciones. Porque. Los colegios. Van a abrir la próxima semana. Entonces. O sea. Yo lo he estado aquí. Descansando. Aprendiendo otras cosas. ¿Verdad? Me puedo dar. Es. Ese lujo. De tener esa. Libertad de tiempo. Cosa que usted. Puede replicar. Si usted cree en este. Proyecto. Y si usted quiere entonces. Acelerar sus resultados. Pues yo le quiero. Mostrar. Una especie de edición premium. De este taller. Que. Va a durar. Cuatro. Clases. Un mes. ¿Verdad? Donde yo te voy a enseñar. ¿Verdad? Acelerar tus resultados. Ya sea en la fotografía escolar. Incluso cualquier otro nicho. ¿Verdad? Recuerden que la fotografía escolar. Un punto muy importante. Es que tú tengas afinidad. Con los niños. Pero esto que yo te voy a enseñar. Aplica para cualquier. Nicho. Los días agendados. ¿Verdad? Serían. Cuatro. Once. Dieciocho. Y veinticinco. De septiembre. Para esta. Capacitación intensiva. Para los que quieran. ¿Verdad? Acelerar sus resultados. Con el nicho de la fotografía escolar. Y ahora bien. ¿Cuáles serían los temas? Preten atención. Esto es muy importante. El tema uno. Marketing para fotógrafos. Si usted no quiere perder su tiempo. A lo mejor. Llamando a colegio. Sino que los colegios. Lo puedan ver ustedes. Por a través de las redes sociales. Pues esta clase te va a ayudar. A cómo tú venderte como fotógrafo. Vamos a aprender. A gestionar nuestras redes sociales. Y vamos a aprender. A crear anuncios. ¿Cuáles de ustedes. A lo mejor están aquí. Porque vieron un anuncio en Facebook. A ver. ¿Quién me dice que sí en el chat? Díganme que sí. ¿Quiénes de ustedes están aquí. Porque vieron un anuncio? A ver. ¿Quién me dice que sí? En Instagram. Dice Frank que yo. Excelente. Y sobre. Excelente. Entonces usted puede replicar eso mismo. ¿Verdad? Usted sabiendo de segmentación. Que usted. Por ejemplo. Viva en. Santo Domingo. En Norte. Usted haga una segmentación. Para los directores. O interesados en colegios. En esa zona. Y toda esa promoción suya. De fotografía cultural. Le va a llegar a esas personas. Estamos hablando. Que si en Santo Domingo. Este. Hay más de 400 colegios. En Santo Domingo. En Norte. Puede haber lo mismo. O más. Entonces ya usted ahí. Va a ahorrar mucho tiempo. Y estar a lo mejor. Yendo a colegios. O estar. Llamando a colegios. Este tema. Es muy interesante. Incluso si tú no te dedicas. A la fotografía cultural. Que la gente vea. Tu trabajo. En las redes sociales. Porque la verdad es dicha. La gente. Está en las redes. La gente no está en el parque. No está en el play. No. La gente está en las redes. Y cada día más. Se pone más intenso. Se dice que por ejemplo. YouTube. Se ha convertido. En la nueva televisión. Para estos tiempos. Bien. Para que lo tengan pendiente. Número dos. Día dos. Eso es. El 11 de septiembre. El tema de la automatización. O sea. Solo usted piense. Lo fácil que sería. Para usted. Usted retocar. 100 fotos. En solo 5 minutos. 100 fotos. O sea. Es una locura. Y ese día. Vamos a hablar sobre la automatización. Cómo podemos hacerlo. En Photoshop. El día 3. Es especial para aquella persona. Que no maneja bien sus equipos. No maneja bien la cámara. Va a hablar sobre ese tema. Qué equipos óptimos. Necesito para yo arrancar. Y cómo yo dispongo. O configuro mis luces. Dependiendo de la situación también. No es lo mismo. Hacer una sesión fotográfica. De fotografía escolar. En. Exterior. En un patio. Que hacerla. En una. Habitación. Yo siempre. Les solto a ustedes. Dentro de sus posibilidades. Que le digan. A los directores. Que. Le permita una aula. Una aula. Porque usted tiene ahí. Más control. Cuando usted la hace afuera. El sol. Entra. Sale. Y eso. Es una locura. Pero hay. Aquí también. Yo. Yo te explico. Porque a veces no hay. No hay opción. A veces no hay. Espacio libre. Como tú. Verdad. Configurar. Tus equipos. Cuando tenga esas situaciones. Y. Ya para acabar. Día cuatro. El retroalimentación. Y. Seguimiento. En toda. Esta clase. Usted va a tener chance. Verdad. Porque va a ser un grupo. Reducido. De usted. Hablar. De usted. Hacer cualquier pregunta. Verdad. Va a ser igual. Por una. Plataforma. Que le permita. Interactuar conmigo. Bien. Entonces. Estas clases. Pues. Están en vivo. Igual. Y. Están. Programada. Para darse. Esos cuatro días. Verdad. También. Incluyo. De forma. También. Gratuita. El curso. Photoshop. Para principiantes. Si usted no sabe. Usar el Photoshop. Que es una de las herramientas. Más versátiles. En cuanto a. Producción fotográfica. Pues. También. Está incluido. El curso. Del. Lightroom. Lightroom. Te permite. Trabajar. Con lotes. Fotográficos. Con muchas fotos a la vez. Ideal también. Para fotógrafos de boda. De 15 años. Y que trabajan con otros nichos. Ambos programas. Te van a servir para eso. El tema de los procesos automatizados. En Photoshop. Queda grabado en un curso. Yo te voy a enseñar. Un proceso. Pero. El tema de la. Automatización. Es bastante amplio. En Photoshop. Puede trabajar con dataset. Tú puedes trabajar. Con acciones. Tú puedes trabajar. Con droplets. O sea. Hay muchas formas de tú. Automatizar. Procesos. Entonces. Todo eso. Está. En un curso avanzado. De. El Photoshop. Si te recomiendo. Para que no te parezca chino. Que mire. Primero. El curso de Photoshop. Para bebés. O para principiantes. Antes de tomar este. Y también. Tenemos el curso. De fotografía digital. En modo manual. Para aquella persona. Que compraron una cámara. Pero le parece chino. Conocer el modo manual. Los números F. Las velocidades. Los modos de medición. El ISO. El rango dinámico. Las focales. La profundidad de campo. Todos esos conceptos. Se van a manejar aquí. En el curso de fotografía digital. En modo manual. Y por último. Bien interesante. El curso. Este curso. Yo lo preparé. Con los hijos míos. El curso de iluminación fotográfica. Cómo tú haces fotos en exterior. Cuáles son los tipos de luces que hay. Los tipos de modificadores que hay. Todo eso. Tú lo vas a aprender. En ese curso de iluminación. Para principiantes. ¿Verdad? Si sumamos. Ustedes pueden entrar. Incluso ahora mismo. A mi sitio web. Y ver los precios. Que tienen todos esos cursos. Y las asesorías. Si por ejemplo. Para que vean. Que no les miento. Vamos a entrar a foto aprendizaje. Espero que visiten. Ese sitio web. Le damos un clic acá. Y en la parte de asesoría. ¿Cuánto cuesta? Mira. Dice. 100 dólares. Solo una. Asesoría de una hora. Y hay gente que la paga. Sin. Chistar. Porque sabe que eso le va a ayudar. A conseguir ingresos. Bien. Pero. En este caso. Yo quiero más. Ayudarle. Que ustedes se den la oportunidad. De ustedes. Tantear el nicho. De la foto. Y que lo hagan de una forma. Rápida. Que los resultados. Que yo conseguí. En cinco años. Que ustedes lo puedan conseguir. Solo en meses. Por lo. Que no estaría pagando. Eso. Si no. Que estaría pagando. 97 dólares. Por todo esto. Que ven acá. Las cuatro clases privadas. En vivo. Y los cinco cursos. Para mejorar. Sus fotos. Usando Photoshop. Y usando también. Lightroom. Bien. Y para las primeras. Cinco personas. Pues le vamos a incluir. Lo siguiente. La plantilla. Que Karina me estaba. Conversando. Es de eso. La plantilla. Para que usted. Acelere sus fotos. Es decir. Yo te voy a entregar. Una. Una. Una plantilla. Y usted va a colocar su foto. Y ya la foto va a estar. Retocada. Y en base a esa plantilla. Usted puede retocar. Otras. Automáticamente. Eso yo te lo voy a dar. Lo voy a regalar. Ya yo hice. El seteo. Para que lo que también. La luce todo. Tu monta y tu foto. Y si tú lo crees. El cambio. Pues tú también puedes. Regular esos. Seteos. Es decir. Que tú en Photoshop. No vas a perder tiempo. Retocando tus fotos. El otro. Es mi contrato de trabajo. Estimados. Ustedes no se imaginan. Las veces. Que yo. He tenido. Problemas. Pero que se han solucionado. Porque yo tengo un contrato. Tema de pago. Que por ejemplo. La directora dice. Que yo no sabía. Que eso era tanto. Pero mire. Aquí usted filmó. Mire el contrato aquí. O también. Clausa. Específica. Por ejemplo. Yo tengo una. Que dice. Que yo. Pude utilizar. Las fotos. En mis redes sociales. Eso es muy importante. Y la directora. Firma eso. Y si yo subo. Una foto. A mi Instagram. No va a tener. Problemas. Porque hay un contrato. Que yo. Especifico eso. Y otros puntos. Que te voy a dar acceso. Sin ningún inconveniente. A mi contrato. Algo importante. Dos meses. De seguimiento online. Eso prácticamente. Costea. Esa pequeña inversión. Que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque una vez. Terminen. Estas cuatro clases. En vivo. Yo voy a dar. Dos meses. Le voy a dar acceso. A mi número. En WhatsApp. Para que cualquier. Percase. Que se le presente. En el proceso. Usted me puede escribir. Mire maestro. Se me olvidó. Como que fuera mi cámara. Y yo te pueda dar. Seguimiento. Durante eso. Dos meses. ¿Verdad? Todo eso también. Va a estar incluido. En la. Formación. Bien. Entonces. Lo que quieran. Interesarse. Lo que quieran. Dar un paso extra. Pues. Yo lo voy a compartir. Ahora mismo. Lo voy a compartir. Ahora mismo. En el grupo. De WhatsApp. El acceso. A la formación. O también. Los que tengan. El teléfono. Y sepan. Escanear. El código QR. Pueden hacerlo. Desde acá. ¿Verdad? No voy a persuadirle. Mucho. De que. Cómprame. Por favor. No. No. Algo importante. Debe de tener. Compromiso. Aunque la clase va a estar. Pregrabada. Estas cuatro clases en vivo. Lo bueno es que tú asista. Que tome apunte. Y tú te comprometas. Eso de que tú no puedas. Pues muy probablemente que yo dé esta formación otra vez. Porque la quiero dar ahora. Antes de que yo comience a trabajar con la fotografía escolar. ¿Verdad? Entonces empaparte de todo esto. Entonces empaparte de todo esto para que luego tú te lances. ¿Verdad? Pero necesito también un compromiso de tu parte. Bien. Entonces voy a compartir. Entonces voy a compartir. Voy a compartir ahora mismo. El enlace. De. Creo que es este. Debo yo decir. Creo que es este. Control-C. Y lo. Ya puedes acceder. A la formación. Recuerden que los primeros cinco. Tienen ese bono. De acción rápida. Los primeros cinco. Que den el paso. Y que nos veamos. ¿Verdad? La próxima semana. ¿Verdad? En estas cuatro clases intensivas. Para que puedan. ¿Verdad? Conseguir. Resultado mucho más rápido. Listo. Ya se lo. Compartí acá. De compartir el enlace. A la. Formación. Y déjame yo chicar. Si se está grabando. O sea. Si se está grabando. Que bueno. Que bueno. ¿Verdad? Entonces todo esto. Te lo vas a llevar por. 97 dólares. ¿Verdad? Las cuatro clases en vivo. Y los cinco cursos. De. Photoshop. Manejo de la cámara. Lightroom. Flujo rápido. Photoshop. E iluminación fotógrafa. Bien. Ahora sí. Vamos a ver. En lo que ustedes. De verdad. Se están inscribiendo. Vamos a ver. Si. Respondemos. Algunas cuantas preguntitas más. Yo aquí apunté unas extras. Y lo que tengan. Es pregunta. Pueden hacerla. Vamos a ver. Dice Luis. Que cuando golpeo la mesa. Se hace mucho ruido. En serio Luis. Tengo que entonces. Tener cuidado. Y no golpeo la mesa. Se hace ruido ahí. Ahí. Entonces. El micrófono parece que tiene problemas. No voy a tocar la mesa. Tranquila mesa. Vamos a ver. Unas cuantas preguntas que yo tomé aquí. Vamos a ver dónde están. Diversas preguntas. Los que tengan teléfono. Pueden escanear también el código. Y le compartir en el grupo. De WhatsApp. El acceso. Aquí hay una pregunta bien interesante. Que dice. ¿En qué tiempo y horario se trabaja la fotografía escolar? Bueno. La fotografía escolar. Tiende a trabajarse por la mañana. Pues la mayoría de colegios que yo le trabajo. Es en horario. Matutino. ¿Verdad? Es bueno que tú estés temprano. Los colegios. Pues. Comienzan sus clases a las 8. Yo estoy ahí. A las 7 y media. ¿Verdad? Me tomo 30 minutos. Para armar el set. Y ya a las mismas 8. Arrancamos. Dependiendo de la cantidad. De. Colegios. Si por ejemplo. Hay 100 niños. Que se van a hacerle la foto. Ya en eso. De las 10 y media. A las 11. Ya yo he acabado. Si son más. Pues uno dura un poquitico. Más de tiempo. Dice. Dice. Bueno. Vamos a leerla aquí. Dice. Quizás fría. ¿Cuál es el rango de edad para los recueblos escolares? Bueno. Son niños. Esa es una pregunta bien interesante. Normalmente son niños. Son niños que se hacen la foto. Pero. A mí me ha. A mí me ha. Tocado. Que. Hay bachilleros. Que se la hacen. A veces. Reñadientes. Porque el papá. Que pague. Quiere que su niño. Se haga la foto. Otro. Pero. La media es. Niños de. Prekinder. Kinder. Primario. Primero. Segundo. Hasta. Tercero. Ya después. Ahí van. Bajando un poquito. Ese es. El rango. Eh. Dice Karina. Que se lo puede mandar. A mí a WhatsApp. Porque no estoy en el grupo. Bueno. Lo mandé. Por aquí también. Para los que no están en el grupo. Le mandé. El. El acceso. Para los que quieran. Tomar la. Formación de. Cuatro días. Más los bonos. Verdad. Ahí está Karina. Eh. Otra. Pregunta más. ¿Cuál es el promedio que se gana? Realmente. Eso varía mucho. Pero. En mi caso. Yo lo he convertido. En un negocio. De seis cifras mensuales. Hablando. Que hay meses. Que yo he ganado. Más de cien mil pesos. Incluso. Bueno. Te voy. Te voy a buscar un mes. Para no. Mentirte. Yo tengo. Todo agendado. Por ejemplo. Para el mes de. Julio. Ahí está. Vamos a ver. Ingresos. Mira. En julio. Yo hice. De reculoso y colares. Bueno. Que como. Tampoco. Eso va a ver. Pero. Aquí dice. Que yo hice. Seiscientos. Nueventa y nueve mil. Con trescientos ochenta. Es decir. Que hice. Más de medio millón. Pero claro. Los gastos fueron. De reculoso y colares. Doscientos treinta y uno. Es decir. Que me quedaron. Como algunos. Cuatrocientos mil. Eso fue para julio. Que hice muchas graduaciones. Verdad. Tengo también. Muchas ganancias. Porque yo tengo. Mis togas y birretes. Que es una buena inversión. Que usted pudiera hacer. Adquirir su toga. Y birretes. Bien. Pero es un nicho. Es rentable. Y. Se trabaja. Desde octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Haces una pausa. Entra luego en febrero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Y julio. Es decir. Que prácticamente. Tú tienes libre. Dos meses. Agosto. Y. Septiembre. Dos meses. Que es bastante bueno. O sea. Hay mucho trabajo. Otra pregunta. Para. Impresión. Y. Enmarcado. Yo hago eso. En astro. En fotoastro. Con respecto a la impresión. Imprimo en mi casa. Compré una impresora. Compré la. Eson. L. 180. Que es una impresora fotográfica. Vamos a ver. Pregunte. Pregunte. Dice. Lo recuerdo. Solo es. Un mes al año. No. No. Eso es durante todos los meses. Que yo te acabo de. Mencionar. MB. O sea. Si se hacen. Desde. Este. Octubre. Hasta. El mes de diciembre. Y luego. Entra en febrero. Hasta julio. Bien. Ya le respondí. A Lorena. Dice. Néstor. Cuando el niño se enoja. Y es. Renuente. De cómo se maneja eso. Bueno. Ese niño se deja de último. Así de fácil. ¿Verdad? Porque. Me va a atrasar el trabajo. Entonces. Cuando yo veo que un niño. ¿Verdad? Está así incómodo. Yo lo debo al final. Entonces. Al final. Le dedico más tiempo. Eso es como una prueba que tú estás tomando. Un examen. Tú no te aferras a una pregunta difícil. Tú la dejas al final. Entonces. Lo mismo pasa con. Los niños. Si tú lo ves que está muy incómodo. Lo dejas al final. ¿Verdad? Dice. Steven. Me repite. ¿Cuándo inicia la capacitación? Claro que sí. Steven. Vamos a compartir pantalla. Para que ustedes vean. ¿Cuándo inicia? Otra vez. Comenzamos. La próxima. Semana. ¿Dónde está? Aquí está. 4 de septiembre. 11 de septiembre. 18 de septiembre. Y 25. Son los 4 días. Son en vivo. Aunque se va a quedar pregrabado. Pero es bueno que tú. Participes de los encuentros sincrónicos. Aparte de eso. Pues va a tener. El curso de Photoshop. Para bebés. O para principiantes. El curso de Lightroom. El curso avanzado de Photoshop. Para automatizar. Los procesos. El curso de fotografía. Y el curso de iluminación. Fotográfica. Todo esto. Por 97 dólares. Ya compartí el enlace. Para los que estén interesados. Y para las primeras 5 personas. La plantilla. De retoque. Mi contrato. De trabajo. Y dos meses. De seguimiento online. Y esto es muy importante. Mira. Para los que. Los que viven en República Dominicana. Yo tengo. Trabajo durante todo el año. ¿Verdad? Ustedes pueden ir. A un colegio conmigo. Y mirar el proceso en vivo. Eso lo hizo. Lo hizo conmigo. Karina. Que está aquí. Y también. Lo han hecho otros colegas. ¿Verdad? Lo ponemos de acuerdo. Y usted ve el proceso en tiempo real. Y cómo yo manejo los niños. Cómo se tira la foto. Usted sí quiere. Me puede asistir. Y ver. Cómo es todo. Esto es para los que viven en República Dominicana. Obviamente. Los que viven en otros países. Pues. Ni modo. A menos que tome un viaje. Y venga para acá. Bien. Entonces ahí está. Para hablar del poder de Dios. Esa es la experiencia. Elia Salva. El micrófono. Si es tan amable. Excelente. Excelente. Steven. Eso podemos. Agendarlo. Por eso te puede contar. ¿Verdad? Dice. Bueno. Dice Karina. Sí. Así es. ¿De qué tamaño suenan ser los fondos? Los fondos. Y esa. Se miden en pies. El que yo compré. Ahora es. Creo que. Ocho por once pies. Es bastante amplio. ¿Verdad? Para yo montar el set. Dice Abby. Mira mi. Comentario arriba. Pero. ¿Cuál sería? Abby. ¿Qué equipo básico. Necesito para hacer eso? O sea. Cámara. Flash. Así. Bueno. Actualmente yo tengo. Un flash. Un. Godot. V8. 62. Tengo también. A. Un. AD200. Excelente. Flash. Y tengo. Una Canon EOS R. Pero. Yo empecé. Con una. T3i. Y. Comencé. Con flash. Super económico. De la marca. John. No sé si saben. Cuál es esa marca. Es una marca china. ¿Verdad? Eso era lo que tenía. Y comencé con eso. La limitante que tiene. Esos flashes. Es que funcionan con pilas. Y esas pilas. AA. Se descargan muy. Muy rápido. Yo no tengo ese problema. Con los Godot. Yo puedo durar. Toda una semana. Tirando fotos. Y las pilas. No se me descargan. Pero así fue que yo empecé. Abby. Bien. No sé si tiene alguna duda. Alguien más. Ya estamos acabando ya. Alguien más tiene alguna duda. Alguien más tiene alguna duda. O pregunta. Bien. Mi número. Mi número. Mi número. Lo voy a dar. Recuerden que ese número. Para las asesorías. De dos meses. Son para los que adquieran. La formación. ¿Verdad? Pero cualquier cosa. Me pueden escribir. Por. Instagram. Sin ningún inconveniente. Feli y David. Bien. Entonces. Pues. Creo que ya ha sido todo. Si no hay ninguna duda. Estoy chequeando. Dice. Creo que una opinada. Por un solo colegio. Más. ¿Cuánto serían? No entiendo esa pregunta. Por un solo colegio. Los colegios. Yo le dije a usted. Que usted. Hace un. Un cálculo. Si usted. Para que tenga una idea. Si usted va a gastar. 500 pesos. En materia prima. Usted no puede cobrar. 700. Porque también le tiene que dar. Un beneficio al colegio. Después. Cobran mil. O mil. Doscientos. Para que por cada foto. Que usted haga. Que usted tenga un margen. De ganancia. No sé. De 400. De 300. De 500 pesos. Es decir. Que si usted tiene eso claro. Y usted ya está consciente. De que en ese día. Usted se va a ganar. 600 pesos. Por cada foto. Ya usted sabe. Que si usted hace 100 fotos. En ese colegio. Son 60 mil pesos. En un día. En un día. ¿Verdad? Dice Karina. Quiero saber. Sobre los relojes. ¿Dónde lo puedo mandar a hacer? Bueno. Mira. Te comento. Karina. Te comento. Que eso de los relojes. Para mí fue un boom. O sea. Yo hice. Ese año. Más de. Más de 500. Relojes. Sin yo. Es mentirte. Esos relojes. Yo los compré. En una importadora china. En Villa Consuelo. Lo puedes encontrar. Y te lo dan a precio económico. Si tú compras en cantidades. Lo único es. Que como son chinos. Tienen una vida útil. Muy limitada. O sea. Ese fue el único aspecto. Negativo. Que yo le iba a eso. Que ya. Después del mes. Ya el reloj. Ya se paraba. Y entonces. Ya el papá. Ahí me escribía. Mira. El reloj. A mí se me paró. Entonces. Dejé de. Trabajarlo con eso. Pero al principio. Fue un boom. Yo creo que puede. Trabajarse mejor. Cuando tú compras. El reloj. Ya. Un poquito más caro. Pero eso implica. Que se va a elevar el precio. Y entonces. Así no es. Rentable. Alguien tiene un micrófono. Encendido. Si lo puede apagar. Por favor. No hay quien es. Perfecto. Es como lo que hace. McDonald's. McDonald's. Pudiera hacer una. Una hamburguesa. Mucho mejor. Mucho más grande. Mucho más sabrosa. Pero eso. A ellos no le interesa. A ellos lo que le interesa. Que el negocio le funcione. Ahí está. Entonces. Tiene que tomar eso en cuenta. Pero nada. Yo lo compré. Donde los chinos. En una importadora. Dice. Nelson. Está grabada la clase. Sí. Se está grabando actualmente. Déjame yo ver. Si no se paró. Vamos a ver. Sí. Todavía se está grabando. Eso yo lo voy a subir más adelante. Para que lo puedan ver. Dice Steven. Que ya pagó. Estoy dentro de los primeros cinco. Felicidades Steven. Excelente. Dio el paso. Entonces. Ya sabes que nos vemos. La próxima semana. Bien. Y los bonos. Pues. Se te va a mandar también. En la misma. Formación. Les recomiendo. A los que. Ya se inscribieron. ¿Verdad? Los cursos están pregrabados. Los pueden ver a su ritmo. Entonces. Mientras llegan a la clase en vivo. Pueden ir viendo los cursos. Los que no tienen un conocimiento amplio. En Photoshop. Yo les recomiendo. Que. Vean el curso de Photoshop. Para principiantes. Porque. Dentro de. Dentro de dos semanas. Vamos a tocar el tema. De. Los procesos. Que son. Automatizados. Y es bueno. Que ustedes tengan una base. De Photoshop. Para que esto no les parezca chino. Entonces. Sería el compromiso. Para los que no. Tienen una base en Photoshop. Que se vean el curso de Photoshop. Para principiantes. Es un curso bien fácil. Bien sencillo. Y ahí te vas a aprender. Todos los básicos. Sobre el Photoshop. Bien. Dice. Leoli. Que llegó tarde. Sí. Leoli. La clase se está grabando. Luego te la vamos a mandar. Sí. Lo que estamos ahora mismo. Hablando de una. Formación. El que te he interesado. De cuatro días. Que comienza la próxima semana. Donde veremos temas puntuales. Asociados con la automatización. Con el marketing. Para fotografar. Cómo tú puedes venderte. Cómo tú puedes crear campañas. Para que las demás personas. Puedan ver. Tu trabajo. Y así. Entonces. Tener más clientes. Y también. En el tema. De. Tú. Configurar. Tus equipos. Tus luces y demás. Dice. Frank. ¿Qué versión de Photoshop? O sea. Yo uso la versión 2024. Photoshop 2024. ¿Qué trabaja? Con inteligencia artificial. Eso es. Una pasada. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dice. Avis. Que puede trabajar. De esto. Si. 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 Tiene una buena cámara. Y tiene buen flash. Se. Adquilice el trabajo. Yo tengo una. 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 Filosofía. De trabajo. Que es. Mientras menos retoque. Es mucho mejor. Mientras menos yo paso la foto. A la computadora. Mientras menos cosas yo le haga. A la foto. En la computadora. Es. Mucho mejor. Obviamente. Mientras mejores equipos. Tú tengas. Pues. Tú vas a trabajar. Mucho más rápido. Pero. No te preocupes. Que si tiene una Canon T3i. Igual. Puedes hacer fotos. Espectaculares. Trabaja con lo que tengas. Y que eso no sea una. Una. Limitante. Para ti. Trabaja con lo que tú tengas. Porque así fue que yo empecé. Dice Samuel. Vaya la pena apagar. Lo ayuda bastante. Sí. Excelente. Excelente. Entonces. Estimado. Ya para acabar. Resumir otra vez. Brevemente. La CID. Esa yo la tenía también. Bueno. Yo la tengo ahí. De hecho. La tengo ahí. La. La CID. En verdad. De verdad. Yo la tengo por ahí. Déjame yo buscarla. Ah. Está aquí atrás. Tengo como un pequeño recuerdo. Bien. Entonces. Compartimos. Otra vez pantalla. Explicamos en qué consiste. Esta formación premium. Y cerramos la clase. ¿Verdad? Vive de la fotografía escolar premium. Incluye cuatro clases. Donde. Vas a aprender marketing para fotógrafos. Vas a aprender automatización. Cómo retocar 100 fotos. En tan solo minutos. Vas a aprender el tema de la cámara. Cómo tú sabes configurarla. Cómo configurar las luces. Todo eso. Vamos a tener también al final. Una retroalimentación. En ese día final. Cualquier duda que tenga. Un tema puntual. Cada uno va a tener alrededor de 10 minutos. O 15 minutos. Para estrenar sus dudas o preguntas. Sin ningún inconveniente. ¿Verdad? También incluido en esto. Curso de Photoshop. Es un curso que yo tengo. El curso de Lightroom. Curso avanzado de Photoshop. Y sus procesos automatizados. Curso de fotografía digital. Y curso de iluminación fotográfica. Ahí tú aprendes a hacer foto interior. Foto exterior. Y en diferentes condiciones. Luz del día. A las 12 del mediodía. Luz a las 6 de la tarde. Todo eso. ¿Verdad? Y no vas a pagar lo que sería el valor real. Si no estaría pagando solo 97 dólares. Los primeros 5. Tú vas a tener una plantilla. Que yo te la voy a dar. Ahí tú vas a colocar tu foto. Y ya tu foto va a estar retocada. Y esa plantilla. Tú la vas a usar como base. Para replicar otros retoques automatizados. ¿Verdad? Mi contrato. Para que tú te evites problemas. Legales. O malos entendidos con directores. Un contrato con cláusulas puntuales. Como por ejemplo. Que mis fotos. Que yo sí que las hago. Yo las puedo utilizar. En las redes sociales. Gracias a ver que yo no he tenido problemas con eso. O al contrario. A veces hay colegios que dicen. Pero ¿por qué tú no subiste mi foto? Porque yo tan consciente. Que también eso le sirve para promocionar su colegio. Bien. Pero eso tiene que estar. Contemplado en un contrato. Así como otras cláusulas más. Dos meses de seguimiento online. Yo te voy a dar acceso a mi número telefónico. Y el WhatsApp. Y durante esos dos meses. Que tú estás. Dándole forma a tu negocio de fotografía escolar. Pues tú me puedes escribir. Pero ahora. Toma en cuenta. Que tú debes también. Poner tu compromiso. Porque si tú no fuiste a las clases en vivo. No viste luego video. O sea. ¿Para qué tú me vas a llamar? Si tú no hiciste esa parte. Bien. Es bueno que seamos claros con eso. Y si vives en República Dominicana. Pues puedes visitar. Puedes ir conmigo a un colegio. Real. Para que tú puedas ver el proceso. Yo desde octubre hasta diciembre. Voy a estar ya trabajando con la fotografía escolar. Luego me reintegro en febrero. Hasta julio. Así que todos esos meses. Podemos un día agendarlo. Y tú me acompañas. Y tú ves ahí todo el proceso. Eso es para personas que viven en República Dominicana. Los que viven afuera. Pues nada. Si toma un vuelo y vienen para acá. Pues le esperamos. Bien. Entonces. Creo que ha sido todo. Creo que ha sido todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Karina. Muchísimas gracias Johnny. Por sacar de este tiempo. Para brindarnos. Este excelente material. Damos la orden Karina. Y yo me alegro mucho por ti. Porque tú. Diste el paso. Karina. Es un ejemplo. De que sí. Se puede vivir de la fotografía escolar. ¿Verdad? Tuve la chance. De darle algunos consejos. Y. Me alegro de que ella está. Creciendo en este nicho. Y la idea es. Seguir creciendo. ¿Verdad? Convertir esto en un negocio. De seis cifras. Mensuales. Terminamos con Rick Castillo. ¿Qué colegios serías? En. Santo Domingo. No entiendo esa pregunta. Yo. Tengo una base. De datos. De más de 100 colegios. En Ricky. Y no lo diga basta. ¿Verdad? Hay colegios que se me quedan. Por lo tanto del tiempo. Es decir. Que es un nicho. Bien. Rentable. ¿Sabes por qué? Porque. Lamentablemente. Los colegas. Piensan. Que la fotografía. Es. Bodo. De 15 años. Muchas personas. Tienen como ese concepto.